viste el guilombo de julieta brandy bueno qué pasó la mina dijo bueno está bien me voy a relajar un poco y se va a la casa quinta o sea tipo al barrio privado donde o sea donde vía con el chabón llega ahora y el chabón de seguridad dice señora disculpa usted no puede pasar como no pasa si me dice no va acá y otra gente ya hicieron los papeles hoy tuvo que ir con una escribana había otra gente viviendo igual había tenían auto todo perro todo de la otra familia como lo amo al ex marido de julieta brandy yo quiero ser así cuando sea grande